Este es un problema de máximos y mínimos que dice lo siguiente, consideremos un rectángulo inscrito en una circunferencia de radio igual a un metro y nos preguntan cuáles deben ser las longitudes de sus lados para que el área de los segmentos circulares sea mínima, es decir, el área comprendida entre la circunferencia y el contorno del rectángulo que está inscrito en ella tiene que ser mínima. Bien, entonces dibujemos una circunferencia, un esquema, así lo dejo a mano alzada, ahí tenemos el centro de la circunferencia y dibujemos el rectángulo que está inscrito en ella. El rectángulo que tenemos inscrito en esta circunferencia, los puntos A, B, C y D. Fijémonos que se forma un triángulo rectángulo con el radio que es igual a 1, que es el que estoy señalando en color amarillo. Este es el ángulo de 90 grados. Si establecemos, por comodidad, que la longitud de este lado del rectángulo es 2Y, 2 veces Y, y este otro es 2 veces X, pongo 2X y 2Y, repito, por comodidad. Ahora, cuando ponga aquí las medidas del triángulo rectángulo, como lógicamente esto es la mitad del lado del rectángulo, aquí voy a tener Y y aquí voy a tener X. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo se relacionan X e Y, porque ya sabemos que la función que debemos optimizar debe depender de una sola variable, no de dos. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, aplicado al triángulo rectángulo. OMA, pues podemos escribir que 1 al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Con lo cual, despejando Y, obtenemos que Y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Ahí tenemos la relación entre Y y X. Muy bien, ahora vamos a establecer la función que debemos optimizar. Concretamente buscar su mínimo, nos interesa el mínimo. Debemos minimizar. Primero hay que estudiarla, naturalmente. Primero hay que estudiarla con todos los extremos relativos que posea, que los tendremos que hallar. Bueno, seguimos. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y como el radio es 1, pues es pi. Pi por 1 al cuadrado, pi. Y el área del rectángulo, ABCD, es 2X por 2Y. Es decir, 4X por Y. Pero Y es igual, por lo que tenemos ahí arriba del asterisco, es igual a 1 menos X al cuadrado. Luego, la función. A analizar, de la cual debemos encontrar el mínimo, es el área del círculo menos el área del cuadrado. Y va a ser igual al área de los cuatro segmentos circulares que estoy señalando en la figura. Esta es el área de la cual queremos buscar el mínimo. Es decir, será pi, el área del círculo, menos 4 por X y por Y, que es la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Bueno, ya tenemos establecida, pues, la función con la que trabajar. Vale, ahora vamos a encontrar, a buscar extremos relativos de f de X. La condición necesaria para todos ellos, los que haya, es que la primera derivada se anule en esos puntos que queremos encontrar. Bueno, pues, entonces, vamos a buscar la primera derivada. Calculamos f' de X. No voy a hacer el cálculo detalladamente, pero voy a anunciar que es lo que debéis encontrar. Y es esta función, 4 veces 2X al cuadrado menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Doy unos detalles, doy unas indicaciones de cómo hacerlo. La derivada de pi, que es una constante, es 0. Menos la derivada de todo este bloque, es un producto de dos funciones. Una es X y el otro, y el otro es la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, con una constante delante, que es ese 4 que figura ya en el resultado. Pues, podemos utilizar la derivada del producto de funciones. A partir de este momento, os recomiendo que paréis el vídeo y que hagáis el cálculo para comprobar que la primera derivada es esto que escribo aquí. Entonces, la condición necesaria de extremos relativos es, hemos dicho que f' de X sea igual a 0. Por lo tanto, igual a 0. Y vemos que el protagonismo de que esto sea 0 lo adquiere, siempre que tenemos una fracción, el numerador. Siempre y cuando no se anule también a la vez el denominador, que no ocurrirá, como veremos enseguida. El 4, como es una constante, no tiene ningún papel importante. Entonces, esto es 0 si y solo si, 2X al cuadrado menos 1 es 0, es decir, el numerador. Y esto es 0 si y solo si X es o bien 1 partido por raíz de 2 o menos 1 partido por raíz de 2. Bueno, pero aquí hay que tener en cuenta que el dominio de definición de la función f, vamos a ver la función f, Fijaros que lo limita el argumento de la raíz, es decir, 1 menos X al cuadrado como condición tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto quiere decir que X al cuadrado está comprendido entre menos 1 y 1. Ahora bien, como estamos tratando con longitudes, este dominio de menos 1 a 1, que en principio es el que nos da la condición de que el argumento de la raíz sea 0, sea mayor o igual que 0, se restringe más, se restringe aún más a X mayores o iguales que 0, porque las longitudes tienen que ser positivas, no pueden ser negativas. Luego, el dominio de definición, lo pongo arriba ya, es el intervalo de números reales que va de 0 a 1. Este es el dominio de definición de la función. Bueno, ya puestos también vamos a buscar el recorrido, también vendrá bien el rango o recorrido de la función. Fijémonos que el valor, cuando... Voy a hacerlo aquí a un ladito porque no tengo espacio. F de 1 es pi menos 4. Y f de 0, que es el otro extremo del dominio de definición, es pi. Claro, pi menos 4 es menor que pi. Por lo tanto, el rango va de pi menos 4 a pi, que es un intervalo del conjunto de los números reales, pero estamos hablando del eje de las is. Eje de ordenadas. El dominio de existencia se refiere al eje de las x. Bueno, ¿por qué digo esto del dominio y del recorrido de la función? Bueno, pues porque como esto no pertenece al dominio de f, pues solo nos quedamos, solo nos vamos a quedar con este extremo relativo. ¿Vale? O sea, el único extremo relativo que tenemos, por lo tanto, el único extremo relativo que encontramos, es x con el asterisco este, para indicar que es extremo relativo, es igual a 1 partido por raíz de 2, donde se entiende que la raíz de 2 viene dada en su valor absoluto. Es positivo. Vale. Continuamos. Voy a pasar página. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver si esto corresponde a un máximo o a un mínimo. Corresponde a un máximo o a un mínimo local. Son locales. Intuimos enseguida que corresponde a un mínimo. De todas formas, vamos a comprobarlo con el criterio de la segunda derivada. Para verlo, utilizaremos el criterio de la segunda derivada. Tenemos que derivar, por lo tanto, la primera derivada. La segunda derivada de x es la derivada de la primera derivada. Recordemos cuál es la primera derivada. Si me voy a la página número 1 y acordémonos que la primera derivada la tenemos aquí. y 4 por 2x al cuadrado menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, pues ahora derivando esto voy a poner lo que sale esta función. Y recomiendo que en este momento paréis el vídeo y que comprobéis, haced el cálculo de la derivada para ver que efectivamente sale esto y en el valor que tiene en el valor en el en 1 partido por la raíz de 2 que es el extremo relativo haciendo el cálculo vemos que es igual a 2 a la cuarta que es mayor que 0. como es mayor que 0 esto implica que x igual a 1 partido por raíz de 2 corresponde a un mínimo local. podemos comprobar que y podemos comprobar que además que además es el mínimo absoluto en el en el conjunto del dominio de existencia de la función o de definición que ya hemos visto que era de 0 a 1 y el rango que va de pi menos 4 a pi pues sirve para como digo para comprobar que efectivamente es el mínimo absoluto además del mínimo local bueno pues qué significa lo que hemos encontrado bueno pues como el que ya podemos poner que es corresponde al mínimo es igual a 1 partido por raíz de 2 entonces el valor de y que corresponde a x mínimo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado es 1 partido por raíz de 2 elevado al cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1 medio que es la raíz de 1 medio y claro esto es 1 partido por la raíz de 2 fijémonos que tanto x como y correspondientes al mínimo son iguales entonces si son iguales el rectángulo pedido es 1 cuadrado y ahí terminamos ahí terminamos el ejercicio 2 2 2